mira leon comando los chicos por ahí escuché una asistencia de choco una chiqui con cetro con cetro pero ese choco ya vio el futuro el chico si lo veo bien está futurista ese choco claro pero el chico les entra piola no es decir el guardada para huerre sangrada para bat si el cetro te ayuda contra uff no y ese choco futurista mano sí sí más bien como realmente hay un futuro amigos tenemos que hacer una predicción bien rápida para pasar a los castos que le van esta etapa en eje es que yo creo que yo creo que yo sí 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 yo he visto el phantom lancer de yuragi no siento que sea de sus mejores héroes la verdad aunque para la gente que no recuerda el roster estuvo ahí hfn estuvo huija estuvo ford y artavo y king así que vamos a ver que rápidamente también lo pueden matar a encontrar vamos a traer utilizar por parte de matthew blood right y se puede morir más en control vamos a ver un par de golpes más y se muere una regeneración más de chepey cuidado que la parte de medio hay pelea entre sí es mail y visión pero echado de strike está haciendo el trabajo y kitra muere la parte de abajo están muy agresivos tanto el quispe de la luz como este móvil king y ahora cuidado cuidado primal spring silenciado y taiga se muere ahí está el iluminate doppelganger para evitar el daño mágico donde esta primera habilidad y el voto creo que se muere el voto se va a morir para mí sí pero aún así que va a morir hoy en cuidado el glimps el voto creo que yuragi se lleva aquí el baúl es de strike que voy a la buena muy buena hermanos y demasiado tiene que tener cuidado panda y para evitar de que espame mucho las caras pero tiene que tener cuidado y ahora también sigue el voto llega el voto frena todo y aquí lo pueden estar matando a bc en cuidado que también hay rotación de cien para mí en control también puede estar muriendo aquí pero se llevaron la vida de este silencer mal control se muere a manos de pacasco para este plot seeker más tranquilo entonces por ahora matthew en la parte de abajo creo que va a ser comidita de este phantom lancer el voto aguanta con todo lo que puede y pausa strike sobre las ilusiones yuragi sigue avanzando de nuevo el iluminate utilizado el power show el voto sobrevive whisper ayudando llega a bc va a utilizar shackle 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 vamos a ver uy es de día es de día cuidado de nuevo siguen golpeando whisper se puede morir muere whisper también puede morir panda pero llega la prueba para cargarse de kit rack y lo van a estar matando que peca y son y web hay son y web vamos a ver si lo utiliza vamos a ver de nuevo bc emisente escapar banda se muere a manos de bc métele métele con todo muere también aquí la wind range lo pueden estar matando también hasta que llegan con todo panchiqui panchicolata y adiós se muere también este era speed y tres bajas por parte de hoy y dos por parte de evil genesis y como conecta incluso el blood seeker este tipo de peleas no hay la ventaja aquí es que pues sabemos de que el pelea uno tenía la diffusable tiene que estar atento panda con este global si creo que viene el global o no y lo pateó fuera de la estática y por aquí le va a dar tiempo para que se va a quedar muy tarde igual pero los taiga lo pateó fuera van a pelear y van a pelear porque viciem está condicionado por este rock door así que viene la pelea de nuevo por parte del voto y ahí está también el pein glass por parte de my control y luna y que ayuda pero no es suficiente más que sigue peleando nadie mueren los chicos de hoy avanza de nuevo también este equipo de la siguen golpeando le ponen latas encima lo retienen por dos segundos y de hoy no 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 debe keeper of the light kit rack de nuevo power shot avanza y whisper ahí con el tono estoy encima sigue aguantando de nuevo y aquí puede morir alguien más en control no me diga que se va a morir más en control matthew también está ahí con este rolling boulder medio lento pero al final efectivo porque logra llevarse la vida y ahí whisper regenerando un poco de hp no conlleva un poco de nuevo llegó para acá se van a querer condicionar yuragi yuragi comienza aquí a pelear o no de nuevo van a matar a este equipo y no van a matar también al otro no vamos el doble equipo a deos hermano yuragi 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 vamos a ver lo nuevo yuragi quiere escapar people también utilizado y con esto se revela vamos a ver pones ahí también lo que viene a ser este blog right yuragi va a escapar temporalmente y hay sonigüey yo creo que si se han negociado al final escapa yuragi pero van a querer pelear van a avanzar los nuevos y la mar o no el gozo ya dio visión ya dio visión el gozo y mira de nuevo van a ir sobre que esto es importante porque tiene el estado de que lo van a estar matando se muere aquí también el disruto pero mira se saca el bien colocado llegó para acá también el gozo sobrevive no al final el gozo también se muere en el spirit va a morir y ahora se va sobre yuragi 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 lo encontrando yuragi muy bien global silent muy bien el global silent y se muere double kill para panda escapa bcm 3 por 1 el intercambio te llevas a esto y no también hay control no te creo y esto le puede costar la vida si es mail que llega junto a whisper panda que por cierto ya lo vieron presa fácil imagino se va taiga hoy qué pasó ahora sí se fue que trae que trae no quiso plantar el centro y tenía el centro y pero los también apagas tiene que tener cuidado para acá para acá oye cuidado global silent para frenar pero tiene que activar la bkb vamos a ver si se arma la pelea o no utiliza el rotor para matar a taiga y mira taiga se ahorita se está matando ahí también llega a hugo escomand van a querer matar a bc el segundo minate y siguen avanzando con toda la bkb también activada por parte de csmiles y tiene que pelear con todo yuragi haciendo lo suyo son iguales también utilizado bcm que aguanta más que también puede estar muriendo llegan con todo aquí los muchachos dos por uno el intercambio saldo de esta pelea van a avanzar de nuevo con todo aquí my control mete uy no el frame break con todo panda se va a estar muriendo ahora a manos de yuragi y yuragi termina llevándose un double kill alguien va a tener que guardear esto hermano está muy guardeo la parte todo lo van a encontrar al goto panda también está cerca ya lo vieron y matthew dice no está guardeado aquí utilizas del arcane course de nuevo avanzas otro golpe más vamos extraigo no el goto ahí está queriendo escapar pero lo van a estar matando al goto y si al parecer el goto ya no aguanta más lo agarran también a este pobre silencer dos bajas por parte de volviendo es haciendo muy buen trabajo chicos de hoy 20 a 23 el marcador aegis butterfly estará que encima tienes que comprar a itens defensivos este es el momento en el cual el phantom lancer tiene que jugar muy agresivo si lo van a bajar a whisper rápidamente 50 segundos bajo este keeper of the light y por ahora condicionas a este batrider sigue la pelea con todo lo agarran así es mail tiene que retroceder rápidamente pero yuragi molestando con ese speedy lens de nuevo ahí no tiene bkb un segundo ya tiene la bkb disponible ya tiene la bkb ahorita pero le va a servir le va a servir para escapar sony wave no es suficiente lo van a matar también para casi ahora con todo comienzan a golpear también aquí justo utilizado pero cancelado rápidamente porque lo matan al goto no para atrás para atrás para atrás del costo va a escapar cuatro bajas por parte evil genesis nada que perder por parte de audi si todo se perfila muy bien para la espada de audi que por esto ya con esta parte de la egis tienen dos minutos y es más vemos ya de que yuragi está trabajando en una gana inceptor y yo creo que ya que incluso es muy difícil para que ella pueda controlar este phantom lancer si tú le das al phantom lancer te va a caer el focus fire te va a caer el flaming lazo que son dos habilidades que no importa si es que tienes o no tienes bkb y aquí es donde viene el déficit del equipo de la choco que cuando no es donde vollea en el early game como estamos acostumbrados a ver en la escuadra dg pasa esto que el equipo de la es como un support más no tiene tanto impacto incluso tiene que comprar hay que los defensivos no tiene auras la partida se le complica a los chicos digi ya casi 15 cada valor neto 12 de barracas por parte de de audi que no van a tener ningún problema en llevarse aún mantienen en la x el flaming lazo que te había mencionado choco estaba muy roto en el bat no tiene tanto cuidado mira 13 segundos y nuevamente va a tener otro lado y lo acaba de utilizar cada 45 segundos lo tiene cada 45 segundos muy buen trabajo aquí sobre todo resalto lo demás en control me ha gustado y iba a jugar hasta el final travel books de nivel 2 en él en él va a traer y si no me equivoco no sé si es que aún tenga la misma mecánica pero creo que el tp es más rápido verdad igual el de las bolsas travel de nivel 2 si es más creo que ahora todos los segundos dos segunditos ahora y está y vamos a ver por ahora que rápidamente es el flaming lazo agarra japatita lo están ayudando con todo lo que pueden avanzar de nuevo ahí está el power show utilizado pero no es suficiente banda está sin buyback para defender esto junto a sus compañeros 20 segundos si están acá arriba de la parte top van a esperar creo que se vaya la is pero no va a ser suficiente porque aquí justamente inicia taiga rápidamente también un rock door y ahora van a seguir avanzando lo quiere matar a taiga adiós muere taiga rápidamente tiene que retroceder y ahí está el rock door eh lo sangraron a my control pero my control se va a ir en una tapo dice para se metió de nuevo y ahora para acá de para recibiendo el focus fire por parte de esta wind ranger mucho daño eh tiene que retorcer pierden la vida dos héroes de evil genesis pero ahí está el tema no el keeper es un objetivo fácil no te puede aguantar tanto y matar a yuragi es una tarea muy complicada muy difícil por aquí tienes la visión de matthew por ahora aguantando pero cae el último se de raxes dentro de poco tao creo yo que no vamos a ir una tercera partida porque es de phantom lancer mano como los como te lo bajas el blue ya no le puede pelear ese es el problema y ya tiene play milazo y lo va a agarrar a pacas ojo le rompió la link en un buen play blomazo ahí por parte de del va a traer de esta mira bkb activas el focus fire muere pacas ahora que trae y señores esta segunda partida es a favor de los chicos de hoy y nos vamos a un tercer y definitivo encuentro una partida mucho más tranquila para los chicos de hoy y tal sobre todo resaltar muchísimo el trabajo de main control